¿Qué onda el dianos? Bienvenidos a un nuevo video Así es, estoy de regreso cracks y estoy muy emocionado Y es que vamos a ir nada más y nada menos que al encuentro de Pumas contra Celta de Vigo Así es, vamos a ver un encuentro de un equipo mexicano contra un equipo de Europa Y eso está interesante porque siempre está la cosquilla de que harían los equipos mexicanos o de la Liga MX Si estuvieran en una Liga tal vez de mayor nivel Siempre esta competencia para saber en qué nivel estamos llama la atención Así que va a ser muy agradable, vamos a estar desde CU, vamos a reaccionar Díganme si les gusta este estilo de videos Sin más, su servidor Esteban Cacho se teletransporta allá Aldea deportiva La reacción a Pumas vs Celta Tormenta inesperada Hace muy poco tiempo, en un estadio muy cercano Esteban Cacho y su amigo Ixchul decidieron tomar rumbo en una aventura llena de entrevistos totalmente ilógicos Solo para ver un partido los dos Tuvieron que enfrentarse a la pérdida de boletos y al no encontrarse durante más de una hora Pero superaron esos pecinos Aún así, lo peor estaría por venir Y es que una tormenta inesperada ganaría sus vestimentas Y los iba a hacer sufrir frío y pesar Antes, durante y al final del encuentro Pero hey, las risas no faltaron Ahora dejémonos de chorros y vamos a la reacción Arráncalo 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 Para arrancar el partido Ixchul Estamos mojadices ¿Qué? ¿Preparándonos, no? Ya es el vigor del papá Bueno, aldeanos, disfruten esta reacción ¿Cuánto queda Pumas? 3-1, gana Pumas Y arranca chingada Que valga la pena esta pinche mojada La p*** Llega al centro del Celta La primera del partido La primera del partido Cachu Cachu Rara Cachu Cachu Rara Coya Universidad Se viene Pumas no, pero Buena, buena, buena Se viene el Celta Se viene el Celta Es ya Wespas Nada, nada, nada No veo nada porque mis lentes están todos empañados Y son otras lentes Veniendo a joder contra los Pumalácticos Los Pumalácticos No nos va a alcanzar 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 Puede hacer control Está para los dos Ahorita no veo a nadie dominando Llegamos a llegar un par de seis minutos No mames No mames Ahí se viene el Celta Uy, 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 que le pegue Acaba aprobado No mames No mames Ah, espera, güey No, en su vida llegaba Viene el estilo libre de Pumas Para el centro ¡Gol! 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 No mames No lo meten No lo meten su vida ¡Gol! 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 ¡Universidad! Mamá Lo más relevante en todo el partido Había sido la lluvia Un tiro libre que ni era ¿Quién lo metió? Charlie mandó el centro Pero ¿quién lo metió? Diogo, creo Dino ¿Diogo? Nunca cabeceaba Ya prendió para el centro El partido contra el short nos aprendió a cabecear Pumas estaba llegando más Llevamos 22 minutos, me están saliendo unos gallos Cabra No, pero estaba de hueva Pero ya llegó un gol Un dato curioso Diogo, trabajaba en un McDonald's Es parte de Team McDonald's Es Team McDonald's Pero pues ahorita juega en Pumas No sabemos de dónde sacan los jugadores Pumas Pero un día repartes hamburguesas en McDonald's Y al otro día le anotas gol al Celta de Vigo Cosas de la vida Otra jugada preparada Si esto es para velar Viene el centro Otro, no, ahora si sale bien el portero Pero va a quedar el rebote Vamos a ver qué pasa Las peligrosas de Pumas han sido de De pelota para El Celta no hace ni madres la verdad El Celta Esto es lo que juega con el Real Madrid Pumas gana la Liga Española fácil Esta esquina De al Celta la afición civil Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar Ahí llega el centro Nada Es que el Celta no No es Pumas No es Pumas Realmente no está jugando nada el Celta de Vigo Lo más relevante que haya hecho el Celta en México Ha sido llegar al aeropuerto Y ya El fútbol mexicano y como veo al Celta No clasifica ni arrepechaje Hoy el Mazatlán le gana al Celta Uy, se viene el centro, me callo No, no pasó nada El Mazatlán le gana 4-0 fácil al Celta ¿Sabes quién? Creo que compite más que el Celta Los guapos Ah, espera, se viene No, nada Tiro de esquina Tiro de esquina No, con esto tráiganme el Barcelona ya Para Pumas, güey Tiene el centro Ahí, nada Sí, güey Ya estamos para más cosas Ay, cabrón No puede ser No me digas mamadas No me digas mamadas No Nada más Fíjame eso, güey El Celta de Vigo Es que, güey Marco Fabián le pega mejor, ¿me entiendes? El Celta de Vigo no debería de estar jugando Ni en primera división de la liga venezolana O sea, mi pedo Es que vendieron Orbelín Y Orbelín le pega mejor, güey O sea, no mames Viene una falta muy cercana al área Del Celta de Vigo A ver si ya con esto hacía algo Pero la verdad lo veo muy improbable Además, dato curioso Y tu dato curioso Y dormínalo Yo no creo ¿Y ustedes? Difícil de creer O sea, pierde contra el Seattle En partido de vuelta Y contra el Zapriza Pero en C1 Ok Entonces le gana el Celta seguro Ya la firmamos De tus curiosos Que a Cris Ángel le mamarían Este... No sé quién le va a pegar Supongo que llegó a Aspas Esos son los metetónicados normales Enhorabas En mi vida He visto un jugador meter Un gol de tiro libre En un estadio, güey O sea Solo he visto a Pirlo A Gignac A Cristiano Pero nunca he visto En la Liga MX Un güey que le pegue Y anote gol En un estadio Yo sí ¿A quién? A Díctor Malcorra Por cierto, Malcorra Madre Ah, bueno A Chita Luzgueña Ese sí lo vi Y a Javier Cortés Que luego se volvieron unos petardos Un saludo Tenme una entrevista Pero... Malcorra chica Madre, chico Otro tiro libre Pumas Se viene el centrazo Vamos a ver si cae el segundo Ahí va Uy, qué buena Uy, qué buena Uy, qué buena Uy, uy Sigue ahí Pégale 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 Pégale, cabrón No mames Dale hasta con mis Joder, güey O sea ¿Cómo que no, güey? Oh, ya La dejaron en el área Como 30 minutos Pumas, hijo Esa no se mete Ajá, está muy fácil Está muy fácil No, no mames Y ahora se lesionó Un cabrón No sé quién fue Es del Celta, ¿verdad? No, el Celta Con razón Güey El Celta estuvo peleando El descenso Pues con razón, güey Con nada La verdad que sí Que está muy bonito El estadio Con eso y que lo critican Mucho de todo el mundo Está muy bonito Mamá, cómo se ve La porra De Chile Pero está bonito Está bonito El Celta de Vigo No pisa un estadio así En su vida Sí juega en el Bernabéu En el Camp Nou Pero nada se compara con Seú Seú Imposible Ahí cuando quieran jugar El Manchester City Con un equipo de verdad Se puede venir acá Con una lluvia espantosa Pero, híjole Vale la pena Vale la pena Dos horas después El Celta de Vigo Acaba de empatar el partido 1-1 Gol de no sé quién Fue de cabezazo Pero la defensa de Pumas Desapareció Hasta la gente Se quedó callada Porque no entendíamos Qué pasó Si fuera de hogar O lo que sea Pero no El Celta ya empató No lo pude grabar Porque nadie lo pedía venir Pero bueno Aquí se los dejo Abajillo Ustedes díganme Qué tal les pareció el gol Te viene Te viene No sé si es Yaguaspas Solito por la banda No, no sé si es Yaguaspas Yaguaspas está del otro lado Pero el Celta ya está agarrando forma Empató Cuando menos se lo esperaba Pumas La verdad Siendo sinceros El Celta de Vigo empató Cuando menos estaba jugando No se le veía nada Ya hicieron un cambio Por una lesión No sé si les está pesando la altura Pero bueno Está interesante el partido 1-1-1 Estoy súper mojado Pero ya chingó Se acaba de terminar El primer tiempo Vamos a ver qué pasa Ojalá haya más golecitos Si por lo menos me mojé Que valga la pena el partido Y pues un gol de Diogo Otro gol de no tengo ni idea De quién fue Pero 1-1 Arranca el segundo tiempo Del Pumas Celta de Vigo Lo único que quiero Es que se prenda la calefacción Aldeanos estamos Mojando de frío Aldeanos estamos Mojando de frío Posiblemente tengamos Hipotermia Y cualquier enfermedad De la garganta Pero Pero mira Mientras viene Pumas O por lo menos Se vean goles Todo bien El árbitro no marca nada Y la grada Infurece Este güey Está tosado Está jugando un partidazo Se está trayendo Como quiera Ay cabrón Y le pega Querejo Oya Que chuca churra El chuca churra La gloria Universal Pegó Marco García Marco García Ese güey es mi primo ¿Sabía? ¿En serio? No Se viene el tiro libre De los Pumas Vamos Que le pegue el bicho ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Pues a ver güey Gol No 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 Pero pégale Pero pégale O sea Ya también hay que reclamarle a Dineno De todo Güey No Ha fallado Lo que no se falla Yo no entiendo Aman o odian a Dineno Lo amo Pero de repente falla demasiado O sea Es un amor-odio O sea Es como chicharito Ajá Exactamente Ah Si viene Pumas Viene el centro Que mal No Se viene el tiro de esquina Viene Marco García Ya Déjenme celebrar otro gol Porque no mames Me estoy mojando Más no poder Ahí va el centrillo Uy Nada, nada No Ya pides todo Xuelo Está tirado en el suelo Le pegaron la cara Vaya chum No mames güey Una Dos Tres Goya Goya Cachu Cachu Rara Cachu Cachu Rara Goya Universidad No mames A la puta le falta a Sergio Ramos Para meter esa de cabeza Güey Qué pedo Esa la metía el bicho Pues claro güey La metía el chicote Como dice Osvaldo Sánchez El chicote cabeza Igual que el bicho Esa la metía Moisés Muñoz No mames Dineno acaba de fallar Una clarísima Se quejan de chicharito Se quejan de Amor Sí güey Es que Dineno Neta Tuviste una clarísima Yo te amo Danonino Yo sí te quiero Pero qué pedo Con la que acaba de fallar Güey Minuto 83 Pumas ha tenido Oportunidades Clarísimas De gol Pero clarísimas Mal pedo Pero no se da No se da Creo que se va a acabar El partido 1-1 El Celta ya hizo 80 cambios El Celta está haciendo Un mole tour Pero bueno Pumas tiene que aprovechar Y por lo menos sacar Un buen resultado Lo tiene todo para ganar Ya son los últimos Minutos del partido Pumas tiene que Sacar algo de aquí Vamos a ver si en el saque Me levanta Es cuando cae el gol Porque si no Neta qué pedo La Lluvina Estuvo más chida Que el partido Céntrala papi Céntrala y no me enojo Haz algo por favor Haz algo y no me enojo No puede ser Ya es minuto 89 Uy se viene Pumas Otra vez Uy Uy disparó Uy tiro de esquina Tiro de esquina Vamos a ver si ya por fin Pero que la centren bien Ya no está Dios Uy Ahí te da el balón Nadie Nada Nada Absolutamente Todavía se viene Una más Una última Solo un golecito Solo un gole Uy cabrón Uy pues ya terminó el partido Banda Ya terminó el partido Empataron Uno a uno Mandé No Dan partidos aburridos Pero Bueno aldeanos Y hasta aquí el video Muchas gracias a todos Los que se quedaron Hasta el final Como podrán notar Siendo Siendo que es evidente Que mi voz no está al 100% Estaba hasta tan de jodida Y también estamos grabando esto Un día después ¿Por qué? Bueno simplemente Porque fue un desastre Ayer llegué todo empapado A mi casa Sin batería en el teléfono Venía en el metrobús Estaba todo jodido Entonces obviamente No podía grabar Porque me sentaba en este sillón Y mi mamá me iba a madrear Pero ya ahorita Hablando más tranquilos Pues les agradezco Nos la pasamos muy bien Fue un partido entretenido Es cierto que a lo mejor Le faltó más picardía Pero obviamente Al Celta de Vigo Le complicaba la altura Y creo que no se esperaban Jugar con lluvia Ninguno de los dos equipos Aún así hubo goles Que para mí son de primer nivel Ya saben Si les gusta este tipo De contenido Recuerden darle like Compartir Y suscribirse Apoyar esto Y que se siga viendo Próximamente Estaremos en más reacciones Tal vez en el podcast Videos de noticias Ustedes dejen en los comentarios Que les gustaría Les agradezco Estoy jodido Me tengo que ir Pásensela chido Los quiero Los quiero Bye Somos Aldea deportiva Hasta la próxima Amén Amén ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!